Este día 24 de enero recordamos el nacimiento y vida de Michel Serrault. Nació un 24 de enero de 1928. Falleció el 29 de julio del año 2007. Michel Serrault fue un actor francés, sobre todo de carácter cómico, de teatro, cine y televisión. Trabajó en 135 películas, de las cuales ganó, entre otros premios, 3 César. Saltó a la popularidad por su papel de homosexual en la obra de teatro La jaula de las locas y en película homónima. Sin embargo, su protagonismo en la película, El placer de estar contigo, es prácticamente inolvidable. Esteba ha casado desde 1958 y había tenido dos hijas. Una de ellas murió en un accidente y la otra es la actriz Natalia Serrault. Murió de policondrites residivante el 29 de julio del año 2007 en su residencia de Équemobile en Francia. Esto fue parte de la vida e historia de Michel Serrault en el aniversario de su nacimiento.